Porque siempre es mejor hablar. En Duna Comienza, Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AEPP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago. Tus cobros en línea. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. En este día, ya es jueves, qué notable. Ya es jueves 6, 6, 6, 6. Estaba sin anteojo. Jueves 6 de junio del año 2024. Consuelo Matías, buenos días, ¿cómo están? Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Hoy día, anoche por casualidad buscando unos podcasts, además unos podcasts muy entretenidos del mundo que se los recomiendo. Me enteré, hice memoria, más bien me enteré, que se cumplieron hoy los 80 años del día D. Sí, claro, por supuesto. Me imagino que tú que estás muy cerca de, estás en el epicentro de esa celebración, conmemoración en Consuelo, un día importante, donde se ha hablado mucho del tema. Pero lo importante que fue Churchill ahí, etcétera, para un punto de inflexión de la Segunda Guerra. Es muy interesante, pero recordar un 6 de junio en varias playas, una de las más importantes, Omaha Beach. Pero que ahí lo que significó para la guerra, para Hitler, para los aliados, la disputa con los propios rusos que venían, ¿no es cierto?, desde el Frente Oriental. Y la cantidad de personas muertas, la carnicería que fue bajar en esa playa, ¿no?, donde estaban los alemanes. Pese que, fíjate que el número, no sé, el historiador que entrevistaban, cuán certero sea, pero el número de soldados aliados que desembarcó ahí, es unos 150.000 versus 40.000 de los alemanes. O sea, muy superior el de los aliados, pero igual las posiciones que estaban unos y otros. No, no, la quiero, sí. Consuelo, perdón. No, nada. No, solo recordar el día. No, es que como te preguntaban, ¿cómo se estaba viendo allá? Es un día, me imagino, bastante, que se ha conversado mucho. No tengo, la verdad, no sé. O sea, he leído cosas en los diarios, igual que tú, pero no. Y todos los años van los presidentes, obviamente, y se van muriendo los abuelitos. Estaba leyendo que murió uno recién que iba a la celebración, o a la conmemoración del desembarco. Más de 100 años, quedan muy poquititos. O sea, sí, pero de hecho en Chile vive uno que tiene 101 años. No te puedo creer. ¿En Chile uno que estuvo en el desembarco? Pucha, estoy tratando de acordarme el dato, pero en Chile... Búscalo por ahí. Entiendo, entiendo. Y lo que pasa es que me acordaba, porque también desde mi perspectiva particular es bien dramático, porque me acuerdo que uno de los primeros ciclos de entrevistas que hicimos alguna vez, así como de hecho histórico, etcétera, fue los 50 años del desembarco en Normandía. Y ahora se le eran 80. Y ahí me tocó conversar, hicimos varias entrevistas con gente que había estado en Normandía, que vivía en Chile, veterano, sobre todo el ejército americano. También no conseguimos nadie del otro lado, pero sí entrevistamos a un piloto de la Luz Baffe, que vivía en Chile y que contaba que no había estado en ese teatro de operaciones, pero contaba cómo eran las operaciones. Fue una guerra terrible, sangrienta, una guerra bien compleja. Fue hace poco, hace poco. Bueno, pocos, casi ninguno, pero quedan actores vivos. Y es curioso porque... Está bien, 50 años de un aniversario redondo y se recordó por todo lo alto. 80 años, claro, es menos, pero es una cifra también relevante por lo que fue el historial de la humanidad. Pero, y aquí es distinto, ¿cómo pierden popularidad las guerras? ¿Cómo pierden popularidad los logros militares? ¿Cómo hoy día ya no es tan bien visto acordarse de...? A ver el heroísmo y la... No sé, no sé, bueno, en eso yo tengo una experiencia completamente diferente, por lo menos en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde la tradición de la amapola, los niños chicos en los colegios, hay mucha conciencia en este país de lo que significó, lo que ha significado su participación en las guerras, su rol en la Segunda Guerra Mundial, la importancia de los veteranos. Yo te diría que por lo menos acá, en mi experiencia, que es primera vez que vivo largo en Europa, es muy profunda, realmente muy profunda. Oye, el factor de... No estamos haciendo solamente una conmemoración. Bueno, perdona, y esa es la referencia, además, en todas las conmemoraciones, y lo que aparece en la prensa, y con el presidente de Estados Unidos, en Francia, etc., que Europa está nuevamente en guerra. Esta conmemoración... Bueno, es que yo iba a ir para allá, claro. Esta conmemoración de los 80 años del desembarco de Normandía, no es solamente un hecho de efeméride, histórico, como uno se recuerda a algo que lo escuchó a los abuelitos, tiene mucha, mucha significancia en el mundo de hoy, en la geopolítica de hoy. Fíjate que no solamente... Hitler ya venía bastante de capa caída. Marcó mucho el pulso entre... Intraaliados, es decir, Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos, versus Stalin en Rusia, que Stalin había ya, en su propio país, había desgastado lo suficiente a Hitler, que quedó entre dos fuegos, y eso marcó, decía, la llegada a Berlín y cómo se repartieron Berlín una vez ganado y marcó por lo pronto la Guerra Fría y por lo pronto la Guerra Fría que vivimos hoy día. Lo que hace Putin con Ucrania es una muestra más moderna y actualizada de todavía resabios de una Guerra Fría y del poder de Rusia que se niega a... O sea, no cayeron los muros necesariamente en el 90. Hoy día hay mucho de eso. Cómo muchos ex-países de la Unión Soviética tienden a Europa, a la OTAN, versus la pertenencia que tuvieron al Pacto de Varsovia. Es decir, esa fecha de hace 80 años marca muchísimo el mundo de hoy. No, sin duda. Ahora, es largo el tema y podríamos... De hecho, da un poco quizá para buscarlo como tema, porque son... El mundo moderno se construyó a partir de ahí. Yalta no significó... O sea, fue un principio, no fue un final. Yalta, el acuerdo entre los líderes después de la guerra. Claro. Entonces, ahí es donde, bueno, uno... Donde yo creo que es importante darle vuelta. Pero da parto más el tema. Da parto más. No, yo lo traje como... No, no, no. Como la fecha. Quien haya estado en alguno de los cementerios que están ahí cerca de la costa, en la Normandía. Qué conmovedores esos cementerios. Son impresionantes, son impresionantes. Son impresionantes, uno de repente... Todas las cruces y... Claro, lo que pasa es que uno... Estos campos verdes llenos de cruces blancas. Yo no te acostumbraba a verlo en fotografía. El problema es que cuando tú estás ahí, tú estás a la altura del suelo. Entonces hay un minuto en que tú miras hacia... O sea, y lo único que hay son cruces blancas. Es decir, el mundo es un mundo de... Es un mundo de muertos. Es muy impresionante. Ahí es donde la típica vista que uno tiene, la altura de la vista que uno tiene es la que te cambia completamente la perspectiva. Ocho de la mañana con 11 minutos. Oye, y ya... Ahora yo voy a meter otro... Dale, dale, dale. Póngale, póngale. Prometo, no, solo prometo que es súper corto. Felicitar nuevamente a Rodolfo Guzmán del Boragó porque se conocieron esta mañana el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo que es una ceremonia que se hace en Las Vegas y que no tiene que ver... Uno puede plantear diferentes maneras de medir la calidad de un restaurante o qué lugar está. Puede ser una estrella Michelin, puede ser, no sé, una crítica gastronómica de alguien importante, pero estar en la lista de los 50 mejores y mantenerse ahí... De cualquier cosa. Sí, es un súper logro, algo de lo cual como chilenos deberíamos sentirnos orgullosos, según se mantiene en el puesto 29, en una lista donde Latinoamérica, la verdad es que tiene un lugar súper destacado siempre, hay tres mexicanos, tres peruanos, dos brasileros, un chileno, uno de Bogotá y uno de Argentina. Así que, muy bien por Guzmán y el boragón. Mira, 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 increíble. Los conceptos que ha montado Rodolfo Guzmán, el concepto de cocinar con cosas que rescata de la naturaleza, es muy... ¿Ustedes saben que viene gente por el día a comer el boragón? Viene gente de Tailandia, viene gente especializada de tal o cual parte, que viene a Chile a... No es nada más que a comer, está un día. De Tailandia por el día. No, no es que venga por el día, pero viene por un día, por un día, viene solo a eso. Es que hay, sí, pero sí, sí, Consuelo. ¿Cuál es el tour gastronómico? Consuelo, eso es, gente que está... ¿Lo han conversado con Guzmán? Un día en Argentina, un día en Chile, un día en Brasil, un día en Lima. ¿Y ustedes han ido al argentino? ¿Don Julio, qué se llama? Don Julio... Yo no fui. ¿Una parrilla? No, Don Julio, sí. La conozco, pero no he ido nunca. No, yo no fui. Porque yo, las veces que traté de ir era imposible. Además, entiendo que es un restaurante muy chico. Prefiero alimento salgado. No, pero ahí se come pasta. No, las cosas más sencillas. ¿Qué va a ser sin local? Prefiero el palacio de la papa frita. Ah, no, 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 empecemos. Ya no, ya no. No empecemos, no empecemos. 8 contra 13. No empecemos. A ver, contémosle un poco a la gente qué es lo que pasó respecto al tema Venezuela. ¿Te parece? Yo creo que pisamos el palito. A ver. Déjame hacer la... Ah, pero expliquemos primero qué es lo que hay. Bueno, no nos olvidemos que se secuestró y asesinó al teniente de la analogía en Chile. Se pidió colaborar, se estableció que dos de los responsables eran venezolanos, tenían vínculos con el CEDIN y con una serie de organizaciones. Huyeron de Chile. Está más que... Con altísima probabilidad están en Venezuela. Se le pidió colaboración a la justicia venezolana. La fiscalía venezolana manda hace una semana una delegación a Chile y esa delegación a Chile llega y se encuentra con algo que le pasaría a cualquiera que es que pide información y tanto el fiscal nacional... El fiscal nacional no se reúne con ellos, se reúne el encargado de Raciones Internacionales de la fiscalía, pero le dicen, mire, lamentablemente aquí hay una investigación que está declarada secreta, por lo tanto nosotros no le podemos entregar más información que lo que usted tiene. Se dan dos o tres vueltas, se encuentran más negativas que... Se juntan con la familia de Ronald Ojea también. Se juntan con la familia de Ronald Ojea y se van. Y después aparece el fiscal general de Venezuela diciendo que no, muchachos, primero que nada no vamos a traitar a nadie y segundo, esta es una operación de la inteligencia chilena para desestabilizar las espectaculares relaciones existentes entre Chile y Venezuela. Estaban pasando por su mejor momento, íbamos a ser los mejores amigos del mundo, casi nos íbamos a integrar y ustedes inventar... Y alguien en Chile, una fuerza extraña, inventó este caso para enfriar estas relaciones tan fantásticas. Primera noticia que tenemos, inteligencia. Pero bueno, aparte de eso, ustedes se imaginan... Pero ¿por qué lo da la pisa al palito? Cuéntame. ¿Por qué vinieron estos dos fiscales, un miembro de la Fiscalía Venezolana? Y en Chile, de alguna manera, se les tomó en cuenta. Claro, el fiscal nacional fue más vivo, más hábil, probablemente no los recibió. No les permitieron ir a la cárcel donde están detenidas, donde hay una persona detenida, en Chile. Pero, digo pisar el palito porque, y aquí es donde se va a hacer la analogía histórica inversa. ¿Ustedes se imaginan que si hubiese ido el fiscal Torres Silva a investigar a Estados Unidos, a una persona que hubiera estado detenida por el crimen del régimen chileno en Washington, Orlando, Letelier? Alguien del régimen, me refiero, Estados Unidos no solo no lo hubiera considerado, probablemente ese fiscal de la Fiscalía de la dictadura chilena no hubiese podido pisar suelo norteamericano. Por considerar que era parte del problema y no de la solución. Quizás fuimos inocentes, quizás no nos quedaba otra como Estado, como instituciones del Estado, o quizás en la búsqueda inocente de querer mejorar las relaciones para que nos faciliten la posibilidad de expulsión que se necesita hacer con Venezuela. Y ahí está, vinieron para acá, los consideraron los que podían, pero la cosa es que es que hay que tener claro que el señor Tarek Williams es un pájaro de muchísimas cuentas. El tipo que hace la declaración de que Chile es parte del problema ahora, nos deja el problema adentro y nunca probablemente nos quisieron ayudar ni nunca nos van a dar la posibilidad de extraditar a las personas que, según las investigaciones de la Fiscalía chilena, estuvieron metidos en un crimen ocurrido por agentes extranjeros en Chile. Complica probablemente mucho más las relaciones ahora, Consuelo. Sí, varios aspectos de estas declaraciones de Tarek Williams-Zab. Uno, yo no podría decir, bueno, o sea, vinieron a Chile desde la Fiscalía de Venezuela. Ellos tienen una investigación abierta también a propósito de los requerimientos que ha hecho Chile. Chile se tiene que mover en este espacio ultraambiguo donde solicita la colaboración porque tiene que asumir que Venezuela querría colaborar, ¿verdad? o tiene que hacer como que pensaría que Venezuela quiere colaborar porque las dos personas al parecer están en Venezuela. Vienen para acá estas personas de la Fiscalía. Hubo una solicitud, además, se informó, sí, la semana pasada el nuestro fiscal nacional Ángel Valencia dijo que Venezuela ya le había entregado al fiscal Barros la información que se estaba solicitando. Dijo que el encuentro con las dos personas de la Fiscalía que vinieron había sido el señor Glacinovic que es el encargado de cooperación internacional que había tenido un encuentro provechoso con estas dos personas y dijo también que se había entregado la información que se había requerido. Ya estoy leyendo declaraciones de la semana pasada dice que al comienzo el Ministerio Público había tenido una primera respuesta donde no nos pareció dijo Valencia que estaban todos los antecedentes que habíamos requerido así se los manifestamos durante la semana pasada por escrito y durante esta semana nos remitieron un conjunto de antecedentes adicionales que entiendo que complementarían al requerimiento que habíamos efectuado inicialmente esos antecedentes los recibió el fiscal a cargo de la causa dijo Valencia que es el fiscal Héctor Barro entonces hay que establecer estos canales de comunicación no sabemos exactamente que pedía Barros a Venezuela pero Venezuela lo entrega pero otra cosa es que tú digas bueno le voy a revelar los detalles de la investigación porque al final la sospecha que tiene Barros es que esto es un encargo político él no ha ido tan lejos a decir que es el gobierno de Maduro el que lo encarga pero dice que esto es un asesinato que se encarga que tiene motivación política y que se encarga desde Venezuela ya ahora lo que dice el fiscal venezolano es acusar a Chile de armar entre comillas un tongo ¿verdad? porque lo que plantean es que es una operación como dice para enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela pueden haber participado cuerpos de inteligencia chilenos acá está acusando al gobierno o al ejército o a quien sea por eso digo pisar el palito porque le dimos la posibilidad de decirle a los fiscales del régimen de Maduro de dar la sensación de que vinieron investigaron y llegaron a esta conclusión no es una mera declaración política por eso es que esa es la pisada de palito cerrar la puerta cerrar la puerta cerrar la relación diplomática y no pedir ninguna información y decir bueno ellos nunca van a colaborar por eso digo que tienes que mantener esta completa y absoluta ambigüedad porque los necesita ahora además dijo que Venezuela no es traditada así que cierro la puerta a la extradición que eso es algo constitucional yo estuve chequeando en la cancillería esta mañana con altas fuentes como dicen de cancillería y bueno por una parte nadie cree que sea posible que ocurra lo que pasa es que está el tratado de palermo y en virtud de ese tratado dice bueno si no se puede extraditar como en el hipotético caso que detuvieran a las personas involucradas cosa que es de suyo dudosa pero imaginémonos entonces como los podrían mandar y me explicaban que en el marco del convenio de palermo se podría hacer un canje de notas firmar un canje de notas que es un acuerdo de entrega temporal y que no es un proceso de extradición ya lo hizo Chile con México en el caso de uno de Raúl Escobar Raúl Escobar Escobar Poblete en ese caso fue tal cual fue juzgado en Chile lo mandaron por intercambio fue juzgado en Chile y luego lo devuelven en ese caso tenía además delitos por los cuales cumplir condena en México pero tú puedes pedir a la persona entre comillas prestada no es el término pero se juzga y se devuelve para que cumpla condena en ese país ahora me dicen de cancillería que en realidad nadie crea que nadie cree mucho que el gobierno venezolano aceptaría hacer algo así sin mencionar que nadie cree mucho que vayan a detener a nadie pero dictaduras comportándose como dictaduras no yo mi único punto Matías es entonces que y usted que harías y tú que harías no no que como 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 le decía el psiquiatra nadie dijo que iba a ser fácil nadie y nunca fue ni gobernar es fácil me dice gobernar cuando tú dependes de una de una dictadura como esa o sea que el otro no sé si escucharon a Maduro el otro día que se la acercó un periodista le dijo usted ¿dónde es? de la Unión Europea no existen le dijo un periodista que era institucional y se dio media vuelta y se fue es un tipo que no tiene ningún complejo cerrarle la puerta y pegarle un portazo a Chile a Europa a la Unión Europea a los observadores internacionales de las elecciones del 28 de julio que ya hay observadores que los dejó afuera en fin encarcelar a los a los a los candidatos insisto gorilas comportándose como gorilas no no lo que estamos hablando ¿sabes? lo que no nos olvidamos porque a Maduro nunca no es un régimen al que se acuse de asesinatos en general no es como Pinochet en ese sentido ¿sí? es un régimen que tortura no pero un régimen que tortura que toma a preso que exile todo lo que tú quieras pero en general hay una acusación de similar a la armonergia respecto en Colombia respecto de un de un disidente también militar del mismo grupo pero pero sí así uno no tiene pero digo que por eso la gravedad de este caso donde tú estás con un gobierno donde ya están a lo Putin o sea matando gente en el extranjero matando gente en el extranjero efectivamente entonces que 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 no 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 hay que olvidarse que estamos hablando de de eso además de lo que significa de la vulneración de 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 la seguridad para nuestro país etcétera etcétera si no no me queda claro la tesis de la pisa al palito porque yo creo que yo creo que lo que sí te hicieron fue un hacke no tenía mucho más que hacer que lo que hiciste ¿tú te imaginas a Washington en el año 78 dándole la pasada a Torresilva para investigar el caso de Talley pero si había ido el subjetario Monsalve a Caracas a pedir que le entregaran información tú podías a la primera de cambio tú podías decirle al fiscal que no entrara tú fuiste testigo de la preocupación que tenía el fiscal nacional sí tú fuiste testigo de la preocupación que tenía y cómo y cómo conversó el tema con las más altas autoridades porque tenían claro lo que ocurría me tocó por casualidad exactamente el fiscal nacional que se encontró con una alta autoridad del gobierno lo llevó a un lado y yo alcancé a parar la oreja que le estaba diciendo antes de que llegara a esta buen punto antes de que llegara a esta delegación diciéndole oiga tenemos este anuncio esta carta como tratando de coordinar pese a que es una entidad autónoma de coordinar de cómo se iba a tratar este firro caliente que era esta fiscalía venezolana que quería venir a imponerse del caso de reorología a chile ahora más allá de lo que conversaron después aquí llegaron por eso no se reunieron con ellos o sea por algo vuelven y dicen chile no está colaborando y además esto es una operación de inteligencia chilena de falsa bandera con intereses espurios y quizás con quien más etcétera ¿cuál es la afirmación de que se pisa el palito? no es una afirmación porque yo puedo solamente afirmar cosas que son objetivas y puedo afirmar cosas que vi puedo afirmar que hoy día jueves pero es una interpretación más bien de que pisa el palito porque insisto es distinto a una declaración de William Tarek o Tarek William Saab que es el fiscal de Venezuela que haga una declaración política diciendo de que Chile y el imperialismo yanqui están detrás de esto es distinto que lo diga después de que envía a fiscales que vienen fiscales que se reúnen porque así se vende se reúnen con gente del ministerio público se reúnen con la familia de su abogado y los antecedentes que recogen la fiscalía venezolana en la visita oficial a nuestro país es que los culpables son agentes de la inteligencia chilena y de una potencia extranjera le da verosimilitud lo viste de una acción propia de investigación de una fiscalía no como una mera declaración política de un fiscal esbirro de una dictadura es a esa pisada de palito me refiero sí puede ser 8 de la mañana con 27 perdón Consuelo que me parece que estoy tratando de encontrar la declaración justa que es lo contrario la molestia es porque no accedieron a la información que querían los venezolanos claro también o sea no pisaste el palito pero algo hay la crítica de Saab es falta de cooperación dice Saab criticó duramente a la fiscalía chilena a la que acusó de falta de cooperación a diferencia de la que ellos han prestado queremos dejar claro dijo el fiscal nosotros hemos expresado nuestra disposición a colaborar y esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia por los chilenos o sea lo que está acusando es que los chilenos no le entregaron la información que ellos querían ¿cómo le vas a entregar la información? ¿estás de acuerdo con toda la polémica que hubo cuando se planteó el convenio porque teóricamente nosotros le vamos a tener que entregar información a ellos de los venezolanos que habían llegado a Chile refugiados yo creo que era un cuchillo de doble hoja que había muy poco que hacer muy difícil por donde lo tomara te cortabas la mano 8 de la mañana con 28 minutos ayer bueno se venía hablando hace bastante tiempo por un hecho que Max Luxich miembro de la familia de una de las familias más ricas de Chile había decidido entrar a la política luego dejar su rol en el canal 13 habría se planteó que iría por alguna comunidad popular en algún minuto se habló de que sería candidato a diputado etcétera y entiendo que está más o menos confirmado que en un cupo de la UDI irá de candidato alcalde por Huechuraba este es un hecho político mayor digamos sin duda el que un miembro tan relevante de una de las familias más importantes de Chile esté dispuesto a asumir una elección popular en un cargo como el de alcalde sin embargo empiezan a producirse reacciones de distintos tipos todavía muy limitadas pero probablemente tal vez una columna que publicó hoy día en el diario de Tercera Juan Ignacio Brito es probablemente lo más fuerte que yo he leído en algún minuto respecto a hablar del rol entre empresa política y en la parte en que estoy en completo desacuerdo con la columna plantea una suerte de interdicción de alguien de ocuparse de lo público por provenir de una familia tan influyente y tan importante en Chile básicamente una suerte de interdicción claro habla de los conflictos de interés que eso implicaría por la cantidad de negocios en los que están involucrados no tengo tan claro que siendo alcalde de Huechuraba vayas a encontrarte mucho con intereses de la familia Luxich puede que sí pero no me queda tan claro tal vez la discusión pueda ser cuando se discutan leyes o cosas por el estilo y el rol del alcalde no es dictar leyes pero y no sé si el futuro económico del grupo Luxich se juega en la comuna de Huechuraba tengo la sensación que no y tengo la sensación de que el grupo Luxich o la familia Luxich tiene conflictos de interés más visibles que otros conflictos de interés más subterráneos de otros candidatos de otros lugares de otros partidos claro que no sé de quién son hermanos no sé qué candidatura están buscando no sé qué en fin pero me interesa el punto porque lo que discriminar a alguien a priori por llamarse de una manera lo que plantea no es por llamarse es por pertenecer es por haber ejercido un rol etcétera etcétera lo que me llama bueno fue dirigió una empresa del grupo el Canal 13 entonces pero te digo yo no conozco el personaje yo el punto que planteo yo sí lo conozco yo sí yo trabajé y he estado vinculado muchos años con el Canal 13 y conozco a Max Luxit y tengo la mejor impresión personal de él pero 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 quiero sacarlo de esa parte lo pongo como disclosure pero quiero y no he hablado este tema con él pero quiero quiero correrlo para el lado pero pero lo que pasa es que me parece interesante lo que plantea yo desde yo desde me parece interesante pero yo desde el desacuerdo me parece interesante lo que plantea Brito en términos de sostener que gente como Max Luxit está interdicto de entrar en política y lo 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 plantea como la genuflexión como la política se rinde al dinero y esa parte es la que yo creo que es súper debatible súper discutible ponerla arriba de la mesa no sé me parece que es súper valiente Brito decir las cosas que nadie se atreve a decir como hipótesis sí claro a eso sí uno puede estar en desacuerdo uno no puede afirmar que hay una genuflexión del mundo político ante el dinero pero si alguien se lo debiera preguntar y atreverse a poner esa pregunta arriba de la mesa respecto de la trayectoria de alguien que entre a a un cargo de primera línea inmediatamente cuando nunca ha trabajado en en lo público esa también es una pregunta completamente legítima y apropiada y la otra es bueno respecto de la de los conflictos de interés si tú tú bueno no 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 sé pero no sé eres dueño de un medio sí también creo que 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 es de una alcaldía y y de pero claro eres dueño de un medio 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 independencia ese medio de comunicación bueno pero por lo menos ya sabemos de qué es dueño ya sabemos dónde trabajó y podemos con toda tranquilidad analizar y juzgar si es que alguna acción del potencial alcalde de una comuna actúa haciendo uso de 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 esa posición privilegiada o sea escondida esa relación no es insisto yo no conozco al personaje no tengo ninguna relación con él pero a priori porque pertenece a una familia rica a priori y porque no ha trabajado nunca en el sector público a mí me gusta que el sector público también se oxigene con gente que viene del sector privado más bien creo que al sector público a ratos le hace falta la experiencia del mundo privado también y lo último que también insisto por quinta vez que no lo conozco es bueno y habla bien en principio tampoco esto es para llevarlo a los altares digamos pero una persona que pudiera estar dedicada a qué sé yo a navegar por los por el Adriático digamos en yate querer inmiscuirse en la realidad de su país y de una comuna que tiene muchas complejidades me parece que por lo menos hay que darle el mérito de querer hacerlo de querer involucrarse o no a priori descalificarlo porque su abuelo fue rico este es un gallo que va que entiende el abuelo el rico en todo caso bueno el abuelo el papá y él pero un gallo que entiendo que va de 8 a 8 la pregunta de fondo la pregunta de fondo es bueno son varias pero y creo que es una conversación motivante interesante y es bueno hacérsela sobre la transparencia sobre cuáles son los pesos y contrapesos que tenemos en el sistema político chileno para que personas de para evitar los conflictos de interés y y qué y qué significa y qué significa eso poner el foco cierto eso sí es bueno y no hay que hacerse los lesos con esa pregunta como cuando llegan los partidos y no sé van con dj mendes digo como vas con alguien para ganar comparando las capacidades por favor que se entienda pero en qué parada se ponen los partidos políticos para ganar una elección a quién traen a la mesa oye un punto respecto a algo que tú afirmaste Consuelo y que me gustaría aclarar yo al revés de Max Lupsich a quien lo he conocido laboralmente al que sí conozco mucho y por muchos años a Juan Ignacio Brito y he compartido panel con él en programas acá fue fue el decano en la facultad en que yo hago clases o sea tengo una relación muy larga con Juan Ignacio Brito así que si tuviera un conflicto de interés sería respecto de Brito no respecto no respecto de Lupsich siento de hecho los dos han sido mis empleadores curiosamente los dos autores de la luta pero no estamos hablando de mí pero pero el punto es que es que no se hace pregunta Juan Ignacio en su columna afirma dice cuesta identificar los méritos que ven los partidos de la oposición en Lupsich un advenedizo sin recorrido político y tampoco exhibe el grande logro en su trayectoria como gestor privado dice afirma la eventual postulación de Lupsich resulta problemática por varias razones en primer lugar la presencia en el distinto ámbito del casero económico hace que en su caso los conflictos de interés se multipliquen y sea inevitable inevitable no se lo plantea como una pregunta lo afirma no es una él no está planteando una discusión él está cerrando una discusión con sus argumentos él está planteando que los partidos fueron genuflexos que los partidos que en cierta forma esto no lo dice y no sé si lo va a entender pero así lo interpreto yo como lector que los partidos se están dejando de llevar por el entusiasmo de alguien que aporta algo más que sus ganas de trabajar entonces en ese sentido y me parece muy valiente y comparto contigo pero lo que él hace son afirmaciones no pone un tema en discusión no dice ah bueno pero el tema es claro pero el propósito de la columna es que permite que nosotros por ejemplo estemos hablando y en eso estoy de acuerdo pero la columna en sí aporta Brito en poner el tema aporta en poner el tema pero él toma una posición de inmediato y afirma bueno pero Brito siempre Juan Ignacio Brito siempre va a una posición de choque un columnista de si bien es cierto no es cierto y es un gran columnista tengo que decirlo y tiene todo mi respeto si en este caso puedo no estar de acuerdo en todo lo que él plantea creo que es interesante eso sí y sería bueno definirlo porque también alguien podría decir como me tocó ayer en una discusión o en un grupo de whatsapp el que bueno que es bien distinto está bien en esa familia hay gente que se dedica a a la hotelería a la hotelería a andar en yate a a hacer experiencias de vida y otros que están dispuestos a irse a trabajar a una comuna y que estuvo y que trabajó lo que sí me consta es que trabajaba de ocho de la mañana a diez de la noche claro que cumplía un año en una institución entonces lo mantengo así ahora que hay que hacerlo en estatua por eso no no ninguna estatua nada todo lo contrario pero me parece ¿en qué diferencia nos pregunta un buen amigo en qué diferencia de Sebastián Piñera? exactamente es nada bueno quizás lo único que Piñera hizo es su fortuna él y Max Ruxich la ha heredado quizás por ahí hay una diferencia pero el mundo del sindicalismo el mundo del deporte el mundo de la tele el mundo de los abogados y en que Piñera desde muy chico estuvo metido en política Piñera claro una trayectoria bueno pero es que aquí está entrando también por la por la por la política no está pidiendo un cargo de ministro de relaciones exteriores está yendo a pelear una elección a Huachuraba por favor no le está pidiendo un cargo a nadie a ver yo podría haber suscrito en parte la columna de la columna de la columna de Brito la podría haber suscrito si estuviéramos hablando de que Luxich se postula al alcalde de Vitacura insisto no le está pidiendo un cargo a nadie está yendo no es una sandía no es una sandía calada ni es sandía calada ni está pidiendo ni una embajada en París ni el ministerio de relaciones exteriores está queriendo ir a competir en la calle por favor no perdamos de vista eso la democracia es esa bienvenidos a los ciudadanos que quieran desde donde sabemos que viene cada uno de su mundo a competir claro claro eso es una y por eso creo que la columna también pone más el acento en los partidos porque es lo que se entusiasman con un nombre como el de Max Luxich para que sea candidato porque todos dicen sí qué buena idea ven con nosotros no yo entiendo además que versus va Juanito Pérez ya pero pero sí y como me ganará y como me dicen y como me dicen varios bueno por último va a ser la gente huechurada la que decida eso estoy diciendo es el huechuravense el que saberá la gente huechurada decidirá exactamente y de eso se trata ¿no? bueno pero no faltará el que lo acuse de tonto después y que se dejó llevar por el dinero de Luxich para ser electo ¿qué querés que te deje? sembremos sí sembremos viento sembremos viento y cosecharemos tempestad vamos eso exactamente tú no siempre viento sino que le menciones sí comprometida con la construcción de un futuro más sostenible la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038 adelantándose 12 años a la propia Meta País más información en aporte.unab.cl los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden GTD es distribuidor Starlink autorizado así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida una alianza entre AFP Habitat tocar de Cristo y Benson Consulting comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores conoce más en piensaengrandes.cl Sé parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes a Poquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy oficinas con entrega inmediata conoce más en oficinasapoquindomoro.cl vende S. Silva gestión inmobiliaria en consorcio extendieron sus ofertas aprovecha y contrata tu seguro de auto con un 20% de descuento solo hasta el 7 de junio conoce esta y otras ofertas imperdibles en consorcio.cl no te lo pierdas ingresa ahora a consorcio.cl ¿Sabías que pequeñas molestias muscoesqueléticas se pueden transformar en graves lesiones si no se atiende a tiempo? Encuentra en clínica.cl al especialista de traumatología que tú necesitas lo más bello en hombres viriles es algo femenino lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino en Duna la intelectual estadounidense Susan Sontag Duna voces visiones y sonidos de tu mundo cercano al metro Hernando de Magallanes Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados infraestructura moderna y un entorno laboral conectado cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de clínica Santa María arrienda con promesa de compra paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial cotiza en oficinas Apoquindo Moro punto CL vende S Silva gestión inmobiliaria Camino al trabajo ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable segura y confiable nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa tus colaboradores conoce más en Talana punto com Talana tecnología humana No sé pregúntale a la inteligencia artificial Ah verdad ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales? Respuesta en español neutro mexicano neutro o inglés Mexicano Órale ¿Qué pregunta es esa? Enea Way es que Enea está de lo más chido Lo más inteligente es estar en Enea ubicación privilegiada acceso a las principales autopistas y mucho más conoce más en Enea punto CL Enea Ciudad Aeropuerto Papá te compraste auto nuevo ¿Les gusta niños? Sí Papá ¿Me vas a llevar a clases de baile? Seguro Papá ¿Y a mí? ¿Me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años seguro Ya súbase vamos a dar una vuelta Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades Cotiza el tuyo en consorcio punto CL El riesgo es cubierto por consorcios seguros generales Esta información representa un resumen de las coberturas Infórmate de las características de este producto en consorcio punto CL Somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades Por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos GTD Hacemos que la tecnología simplifique tu vida Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro hacer un cambio un cambio real capaz de impactar en la vida de las personas personas que aportan y nos complementan los mayores de Chile porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje sigamos juntos pensando en grande y en los grandes conoce más en Piensa en Grandes.cl una alianza entre AFP Habitat Hogar de Cristo y Vincent Consulting porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038 este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile Universidad Andrés Bello integrando la ciencia la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible ping pong con Mita renta car y leasing operativo vamos si necesitas arrendar un auto Mita renta car si necesitas contratar una flota para una empresa Mita leasing operativo si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo Mita Gold si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota la app de vehículo compartido car sharing y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio flota conectada información y reportes de flota en tiempo real por último y la cobertura presentes en todo Chile con más de 80 puntos esto y mucho más en Mita descubre más en Mita.cl Problemas con la fuga de ingresos costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes falta de trazabilidad financiera entonces Upago es tu partner tecnológico los número uno en recaudación y cobranza en la TAM su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos recaudación automatizada pagos de personas y empresas recuperación de deudas notificaciones inteligentes y mucho más Upago.cl tus cobros en línea sigue la conversación en los sonidos de tu mundo esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl cuando buscas el mejor lugar para tu empresa lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial acceso integrado al aeropuerto plus valía porque es especialista en logística porque tiene un área controlada de seguridad y bueno por mucho más Enea perdón, perdón, perdón ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar administrar turnos firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable rápida y segura conoce más en Talana.com evita la fuga de ingresos hoy Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura Upago tus cobros en línea 8 de la mañana con 48 minutos hablamos en off en Radio Duna Don José Ramón Valente ¿cómo estás? Muy bien ¿cómo estás tú, Nicolás? ¿qué tal, Consuelo? Hola ¿cómo estás? Muy bien estoy muy bien estoy sentado en la silla de Matías del Río que se fue indignado Matías se enojó se enojó contigo de aquí no salgo más no, no dijo que no soportaba más y no no le escuchamos a quién no soporto más a y quedó ahí y se fue entonces no le entendimos lo que dijo y nos queda poco rato así que voy a hablar en dos por como en Whatsapp en dos por oye, sí bueno, casi casi metade sí, oye pero es impresionante lo bien que se entiende sí, sí es impresionante que hay gente que habla como un poco lejos pero que tú hablas muy rápido ¿sabes qué? ¿sabes qué? no, yo creo que yo creo que nuestro cerebro es una cosa tan magnífica que se adapta a todo yo he hecho la prueba de escuchar en dos por a gente que habla rápido igual y al poco a los pocos y el problema práctico cuando lo ponía en normal pensaba que le dio una CD mira, viste lo que acabas de decir es justamente los que dicen que la inteligencia artificial de hoy no es inteligencia artificial porque dicen que la inteligencia humana lo que tiene es que con poca información logra mucha tomar mucha digamos decisión y logra mucha información con poco en cambio la inteligencia artificial que se está creando digamos los modelos necesitan mucha información parte poco parte poco pero es interesante así que va a que veas ahí que tienes uno oye pero no se necesita está Chile si pues está la economía chilena dos por o cero coma cinco por estando casi a mitad de año ese es lo que nos planteas o no mira, lo que realmente ha pasado es que este año ha sido una montaña rusa desde el punto de vista de las expectativas para la economía internacional partimos pensando en que el año iba a ser como los gringos llaman un soft landing porque habían subido muchas tasas de interés en los últimos dos años anteriores entonces tenía que ser el año en que la economía creciera poco en que eventualmente podíamos tener una recesión y al poco andar el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue revaluar sus proyecciones al alza entonces se suponía si tú miras digamos lo que ha pasado un poco con el dólar acá en Chile el tipo cambio en Chile que partió cerca de ochocientos noventa pesos subió a nueve noventa bajó a nuevecientos ahora está en nueve diez o sea ahí tienes esa montaña rusa no es cierto que ha sido el tipo cambio que refleja un poco lo que han ido cambiando las expectativas de cómo va a reaccionar la Reserva Federal en Estados Unidos a el crecimiento y la inflación allá y cómo va a reaccionar el Banco Central de Chile a la inflación y el crecimiento acá y para hacer bien su cinto en lo que ha ocurrido digamos así tratando de hablar efectivamente en dos por es que se pensaba a principios de año que iban a haber cerca de seis bajas en la tasa de interés en Estados Unidos hoy día la expectativa es que baja dos solamente dos veces o uno coma cinco veces y eso tiene que ver con que la inflación dejó de caer tan rápido como se pensaba y que la economía anduvo mucho mejor entonces estamos con una economía que crece más y una inflación un poquito más alta y lo mismo pasa en Chile se pensaba que en Chile caía mucho la tasa de interés que iba a llegar a final de este año a cerca de cuatro por ciento eso sobre la base no es cierto que la economía debe crecer cerca de dos que es su crecimiento de largo plazo es no es cierto para el tamaño de máquina que tenemos hoy día en Chile dos por ciento de crecimiento al año y que la inflación iba a llegar a la meta del Banco Central que es tres por ciento y la inflación nos ha sorprendido un poco al alza y el crecimiento también nos ha sorprendido un poco al alza en Chile hoy día las expectativas de crecimiento son que la economía crezca incluso hasta cerca de tres por ciento de hecho el presidente Boric en su cuenta pública fue más atrevido no es cierto dijo yo voy a terminar con un en mi mandato con los cuatro años con un crecimiento promedio que va a ser mejor que el de los dos gobiernos anteriores para que eso ocurra tiene que darse un crecimiento de al menos tres por ciento este año y tres por ciento el próximo lo cual se ve poco probable digamos pero él se ve muy optimista respecto de eso esperemos que eso no significa no es cierto que el próximo año signifique que el próximo año vamos a inflar la economía para tratar de llegar a esa meta digamos pero eso es es lo que está en el ambiente entonces a tu pregunta consuelo es más que nada ha habido una montaña rusa de expectativas y que tiene que ver con que en verdad el mundo sorprende el mundo de las empresas el mundo de la innovación el mundo no es cierto de la creatividad está sorprendiendo a todo el resto del mundo porque en un mundo en el cual nosotros pensábamos que como decía antes habían subido las tasas teníamos que tener una economía débil en un mundo en cual teníamos el mayor número de elecciones digamos de la historia y que eso iba a generar problemas por inestabilidad por incertidumbre en un mundo en el cual tenemos tres conflictos dos que son guerras efectivas y uno que está potencial no es cierto tenemos la de jamás con israel tenemos la de putin con con ucrania y tenemos ahí el conflicto del mar negro potencial entre china y taiwán entonces con todos esos niveles de incertidumbre he estado los analistas pensando bueno este año 2024 es un año complicado pero viene esta revolución de la inteligencia artificial las empresas invirtiendo ya miles de millones de dólares en lo que puede ser digamos un cambio realmente muy digamos dramático de lo que es digamos incluso el ser humano como lo conocemos hasta ahora pero la economía y la forma en que se hacen las cosas entonces y entre esos dos mundos bueno en la parte económica y en la parte financiera ha dominado este tema de que la economía sigue rodando bien y mejor de lo esperado y de la mano de este boom de la inteligencia artificial oye estaba revisando algunas cifras a propósito de inteligencia artificial y de envidia y no sé por los tres no sé cuál es la cifra pero envidia tú te refieres a la compañía no al sentimiento que me da mucha idem nunca mejor puesto el nombre no pero es que estaba leyendo que un tercio de las ganancias del SP500 vienen de envidia en el último año si envidia ha sido una cosa increíble está más como para el programa que sigue en la radio ¿no es cierto? pero es una compañía que llegó ahora a lo que se llama los americanos tienen tres trillones son digamos que en el fondo no sé ni cómo traducirlo porque como cambiamos acá nosotros un billion son cien mil millones entonces pero bueno son tres trillones hay pocas compañías envidia y apple son las únicas compañías tecnológicas en ese nivel de tamaño desplazó a apple del segundo lugar y la que está primero es microsoft que esa es la más grande hoy en día que antes también era apple microsoft desplazó a apple y quedó segunda y ahora envidia desplazó en el segundo lugar y las tres valen más de tres trillones y digamos tres trillones en realidad porque para hacerlo en el centro como corresponde y eso es para que la gente tenga alguna referencia la economía chilena son trescientos mil millones o sea tres trillones son diez veces la economía chilena o sea hay tres compañías que valen cada una de ellas diez veces digamos el PIB de Chile y esas tres son tecnológicas y esas tres son compañías ligadas ¿no es cierto? a este tema de la inteligencia artificial entonces a tu pregunta como buen economista te voy a decir no hay respuesta nosotros no sabemos bien qué es lo que realmente está pasando en la economía y por eso es que tenemos una montaña rusa en que dependiendo de los datos que van saliendo entonces se ajustan las expectativas y pareciera ¿no es cierto? que un mes tenemos pensamos en que va todo bien otro mes pensamos en que no en realidad las cosas no están bien pero lo cierto es que cuando uno mira lo que ha ocurrido en estos últimos dos años que son los que están dominados un poco por esta tendencia post pandemia en que el tema tecnológico y sobre todo el tema de inteligencia artificial se tomó digamos los titulares de los diarios bueno eso hay una dominancia y una preponderancia de ese tema por sobre los temas geopolíticos por sobre los temas ¿no es cierto? de elecciones y de guerras como decíamos antes y que están haciendo rodar la economía mundial ¿Chile se ha favorecido de eso? sí se ha favorecido porque tenemos exportaciones que andan bien porque un cobre que es uno de los ganadores en este mundo ¿no es cierto? de la inteligencia artificial se necesita construir data centers pero en forma brutal digamos eso consume una cantidad de energía enorme y esa energía digamos parte de tiene que ser transportada a través de ¿no es cierto? usando cobre y por lo tanto a lo que era ya la electromovilidad que era un boom para el cobre se une a este tema ¿no es cierto? de los requerimientos de energía que tiene la inteligencia artificial y el cobre digamos entre especulación de los G-Trans que están comprando anticipándose las posibles subidas la poca oferta que hay en el mundo y la demanda efectiva que hay bueno ha tenido digamos también un rally muy significativo pero lo que tú planteas super interesante es un punto que es que a uno siempre le enseñaron que el exceso de información generaba desinformación entonces lo que uno está viendo es que hoy día hay demasiada información sé exactamente lo que pasa en cada lugar del mundo y eso me lleva a tomar decisiones cortas que luego las cambio ahora pero entonces se está generando una desinformación y van a ganar los que apuesten a más largo No, aquí la apuesta que uno que de verdad uno tiene que hacer ya no como inversionista no, no, no sino que la apuesta así como como país o como sociedad lo que tú tienes que ver es decir aquí hay un triunfo de el ser humano en decodificar la naturaleza que es brutal y que ojalá sea bien utilizado y en favor ¿no es cierto? de estos mismos seres humanos pero ese triunfo de decodificar la naturaleza viene primero con la revolución industrial después con la revolución de los computadores y ahora con la revolución ¿no es cierto? del big data y del data mining y de la inteligencia artificial que puede de verdad cambiar la forma en que se mueve el mundo en la forma en que nos informamos en la forma en que producimos en la forma en que interactuamos y eso ¿no es cierto? esa es la gran tendencia la mega tendencia el resto es ruido acuerda que los americanos siempre hablan de signal en the noise ¿no es cierto? y el signal aquí claramente es que el mundo sigue rodando aceleradamente hacia un mundo de el tema de ruido a fondo pero yo creo que este ejemplo lo contaste tú alguna vez se lo escuché a alguien pero hace un montón de años cuando estábamos hablando de otra cosa y que era el problema de la información que había habido un año en que se había anunciado que iba a llover poco en Florida y por lo tanto los futuros jugo naranja subieron de una manera excepcional y hubo gente que se hizo rica con los futuros de jugo naranja pero hubo un huracán algunos de estos huracanes que generó un cambio y hubo lluvias intensísimas y por lo tanto no hubo una cosecha normal en Florida y hubo un montón de gente que perdió plata entonces ¿hasta qué punto uno puede usar esa información? hoy día ya estamos en el nivel de que la información comilla es perfecta yo creo que tú me lo contaste hace 20 o más años no mira es bueno tu punto Nicolás en el sentido de que va al tema de que al final cuando yo digo apostemos vamos a que el ser humano sigue siendo capaz de no cierto progresar se lo traducimos a jerga financiera o de inversiones y es apostemos a un portfolio diversificado no cierto que tenga de todas las industrias porque no sabemos ni cuál empresa ni cuál industria va a ser la beneficiada hay ganadores y perdedores incluso en años espectaculares como este donde el S&P 500 ha crecido más de 12% tenemos grandes perdedores dentro de ese índice como decía la Consuelo hay ganadores espectaculares como NVIDIA hay otros ganadores Consuelo Increíble que lo hemos comentado otras veces como Novo Nordic que es el que produce los S&P que es otra revolución que está ahí impactante pero hay grandes perdedores a uno diría bueno está todo subiendo no Boeing ha caído 30% producto de los accidentes que tuvo y esta puerta que salió volando y los reguladores que están metidos dentro de Boeing y es una tremenda compañía Boeing Tesla otra de las Magnificent Seven del año pasado ha caído cerca de 30% también porque básicamente el gobierno chino subsidió los autos eléctricos hay exceso de producción de autos eléctricos y China está produciendo autos eléctricos de 4.000 dólares cae Tesla a 30% entonces a tu pregunta Nico yo trataría de ser un poquito no es cierto más menos arriesgados y tratar no es cierto de ser un poquito más humble y no es cierto invertir más diversificado sin tratar de apuntarle específicamente a cuál empresa cuál sector sino que más bien apuntarle digamos a que seguimos progresando en el genérico José Luis Valente un millón de gracias por estar esta semana con nosotros espero que se haya entendido el 2x se entendió el 2x no te preocupes Gonzalo nos vemos mañana buenos días buenos días chao que estén bien esto fue Hablemos en Off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl